Dos nuevos brotes de coronavirus en la región. Se trata de dos focos de carácter familiar en Murcia y Cartagena. En estos momentos son 79 los casos activos en la región. El 1,6% de los murcianos ha pasado el virus y en anticuerpos. Detenido en Lorca un joven por realizar pintadas en varios vagones de tren el viernes de madrugada. En la estación de Sutuyena, Lorca actuó junto a otras cinco personas. Los agentes lo localizaron con restos de pintura en las manos y en la ropa. Arranca la EVAU, lo hace con mascarillas, gel hidroalcohólico y distancia de seguridad. Ya casi 8.000 estudiantes de la región se juegan su futuro en Lorca, tres centros, acogen los exámenes. Hoy ha sido el turno de Lengua y Literatura, Historia e Inglés. La feria vuelve a iluminar las noches de verano de municipios como Águilas. Los feriantes han vuelto a trabajar y lo hacen con todas las méritas de seguridad. Solo podrá instalarse un número limitado de atracciones para evitar aglomeraciones. Dos nuevos brotes de coronavirus se han detectado en la región. Muy buenas noches y bienvenidos. Uno en Murcia y otro en Cartagena. Cada uno con tres afectados de la misma familia. Estos se suman a los otros dos brotes que aún continúan activos. El importado de Bolivia y el de Torrepacheco. En las últimas 24 horas se han registrado dos nuevos casos de coronavirus, por lo que el número de afectados asciende a 79 en la región. El número de ingresos desciende a 13, de los cuales dos pacientes se encuentran en la UCI. El resto de contagiados, 66 personas, se encuentran en aislamiento domiciliario. Por su parte, la cifra de muertes continúa siendo de 150. El consejero de Salud, Manuel Villegas, nos va a dar más detalles sobre la situación del coronavirus en la región. Son brotes pequeños, son convivientes con alguna persona no conviviente, pero que está cercana. En principio, están estudiando los contactos estrechos por ver si el brote, en principio, ese va a más o no. Aparentemente, los brotes van a ser sencillos o menos complejos que ha sido el de Bolivia. Porque en el momento que el brote se difumina o alguna empresa, el tema se complica mucho. Ahí, más o menos, esta mañana me ha comentado la jefa de epidemiología que unas 20 personas encuarentenadas por relación a estos brotes pequeños. Bueno, pues estaremos pendientes a esos brotes. La región de Murcia es la segunda comunidad menos afectada por el coronavirus. Es uno de los datos que obtenemos de la tercera oleada del Estudio Nacional de Seroprevalencia. El 1,6% de los murcianos ha pasado el virus y, por tanto, ha creado anticuerpos. Un porcentaje bastante inferior a la media nacional, la que indica que el 5,2% de los españoles ha pasado el virus. El objetivo de este estudio es estimar la afección real que tiene la COVID-19 en nuestro país en general, pero también por comunidades autónomas, provincias, edad y sexo. Para ello, se han estudiado en tres oleadas desde el pasado 27 de abril a casi 70.000 personas. Y vuelven los actos vandálicos en los trenes del Orca. Un joven ha sido detenido por realizar pintadas en un tren de cercanías en la estación de Sutuyena. Sabemos que no actuó solo, fueron seis los grafiteros. Así dejaron los vagones que se encontraban estacionados en Sutuyena durante la madrugada del viernes. Para poder ver, utilizaron linternas y eso fue lo que los delató. A la llegada de los agentes de la policía local, todos huyeron, pero uno de ellos fue localizado. Se había escondido en una propiedad privada cercana. Las pruebas eran claras. El joven, de 22 años y natural de Málaga, tenía restos de pintura en las manos y en la ropa, por lo que no había lugar a dudas. Fue detenido después de someterse a un examen médico en un centro de salud para comprobar que no tenía síntomas relacionados con el coronavirus. Tras esto, fue puesto a disposición de la Policía Nacional. Se le atribuye un presunto delito de daños en bienes de uso público. Hoy han comenzado las pruebas de la EBAU más atípica y tardía de los últimos años. Casi 8.000 estudiantes se juegan su futuro universitario durante estos días en la región. En Lorca, las pruebas se están desarrollando en tres sedes distintas para poder garantizar las distancias. Los centros seleccionados son los institutos Rosginer e Iván Yezmartin y el campus universitario de Lorca. El uso de mascarilla es obligatorio tanto en espacios abiertos como en el interior de las aulas y se recomienda el uso frecuente de gel hidroalcohólico, no compartir material e informar al profesor en caso de padecer algún síntoma sospechoso. En la jornada de este lunes, los estudiantes han probado sus conocimientos en lengua y literatura, historia de España e inglés, con una duración de 90 minutos por examen. La región de Murcia marca cifra récord con 7.900 alumnos y 25 sedes habilitadas para la EBAU. En la convocatoria han participado también otras entidades como la Empresa Municipal de Limpieza realizando tareas de desinfección o la Policía Local para actuar en caso de emergencia. El vicepresidente del campus universitario de Lorca, Víctor Meseguer, nos cuenta más sobre el protocolo de entrada a las aulas. Se han puesto en los exteriores de los edificios unos puntos de encuentro donde se pone el aula al que va cada alumno en cada materia. Los alumnos van a ese punto de encuentro a la hora de comienzo, de pasar lista, y los profesores van al punto de encuentro a recogerlos para acceder a las aulas. Una vez que están en las aulas acceden directamente al aula, no se pasa lista como normalmente en la puerta, sino que se les hace, se sientan en sus cupidros que están marcados donde se tienen que sentar, y el pasar lista se hace una vez que están sentados pasando uno por uno para comprobar. También en materia educativa, el Ayuntamiento de Lorca pone en marcha una nueva convocatoria de ayudas de transporte para estudiantes de bachillerato y formación profesional que residan en las pedanías del municipio. El objetivo de las subvenciones es fomentar el uso del transporte público interurbano entre el alumnado que necesita desplazarse para acudir a su centro educativo. Los estudiantes subvencionados obtendrán un bono de viaje válido entre los meses de octubre a diciembre que podrán emplear en días lectivos cuantas veces sea necesario y haciendo uso del transporte urbano de línea regular, siendo el importe de desplazamiento tan solo un euro. Los interesados deberán presentar la solicitud antes del próximo 9 de septiembre a través de la página web del consistorio o en los centros educativos. Estas ayudas son compatibles con otras que puedan obtenerse para la misma finalidad y que procedan de otras entidades públicas o privadas. Y otra iniciativa que podrán disfrutar los estudiantes lorquinos es el Banco de Intercambio de Libros de Texto como cada año y con el fin de contribuir al ahorro familiar, los estudiantes podrán intercambiar sus libros escolares. El plazo de entrega y depósito del material da comienzo el próximo jueves y se extenderá hasta el 30 de julio. Los destinatarios de esta ayuda son alumnos de segundo a cuarto de la ESO, así como de bachillerato y de formación profesional. El valor medio de los libros oscilará entre los 8 y los 12 euros cada uno, cantidad que le será abonado a la persona que los deja una vez entregados al beneficiario. Este año, atendiendo a las medidas de seguridad, los libros estarán en cuarentena durante una semana y el material se podrá recoger a partir del día 24 de agosto en el Campus Universitario de Lorca. Para acudir presencialmente al Banco de Libros, se deberá solicitar cita previa a través de su página web. Hoy ha sido la presentación oficial de esta iniciativa que, como cada año, busca el ahorro. Hablando familiar, pero también de papel, escuchamos a los concejales de Educación y Juventud. Buscamos dos objetivos fundamentales. El primero, servir de ese alivio económico. Tenemos que recordar que cada inicio de curso le cuesta o le supone para cada familia, por cada niño o estudiante, una media de 250-300 euros. Y, por supuesto, también un segundo objetivo no menos importante, que es el de concienciar sobre el buen uso de los libros y, en definitiva, sobre las bondades que tiene el reciclaje. La importancia que tiene el que los niños aprendan a guardar esos libros, a tenerlos con una medida que quede en buenas condiciones para que el próximo año lo puedan utilizar otros niños. Error histórico e histérico. Así es como denominan desde el Partido Popular de Lorca la suspensión de licencias a los ganaderos por parte del Ayuntamiento. Licencias de ampliación, modernización o nueva construcción en el sector ganadero que han sido suspendidas por el Ayuntamiento mientras se procede a la modificación urbanística. Los populares denuncian la posible destrucción de puestos de trabajo ante la crisis económica que se avecina y expresan su total apoyo a los afectados. También exigen que se retire la moción, afirmando que se trata de una agresión brutal contra los ganaderos. Vamos a escuchar al portavoz del Partido Popular de Lorca, Fulgencio Gil. Exigimos que retiren de manera inmediata esta propuesta. Inmediata. Y que constituyan, o mejor dicho, recuperen la mesa de diálogo que puso en funcionamiento el Partido Popular y se negocie con los vecinos. Se negocie con el sector agroalimentario, con los ganaderos y con los grupos políticos que estaban también en esa mesa de diálogo. Y cuando haya una propuesta consensuada por todos, se traiga al Pleno del Ayuntamiento. Bien, pues ya tenemos la respuesta del Ayuntamiento. Nos aseguran que ya están trabajando en una modificación parcial del Plan General de Ordenación Municipal. En ella se establecerá una distancia mínima de un kilómetro y medio de los núcleos urbanos para la instalación de las nuevas construcciones ganaderas. Desde el consistorio piden a la oposición que no creen alarma e incertidumbre en el sector ganadero. Desde que terminaran la temporada en octubre, los feriantes no han podido volver a trabajar este verano. Regresan a varios pueblos y lo hacen con todas las medidas de seguridad. Eso sí, solo podrán instalarse un número limitado de atracciones para evitar aglomeraciones. Un equipo de esta casa ha estado con los feriantes de Águilas. Vean. Ya está todo preparado para que las luces de la feria se enciendan de nuevo. Porque hemos estado algo olvidados. La feria parecía que no existía. Las atracciones volverán a arrancar y lo harán con estrictas medidas de higiene para garantizar la seguridad de los visitantes. Con su entrada, su salida, su aforo limitado de cada atracción, según las plazas que tenía, pues se le ha bajado a la mitad, menos de la mitad. Tenemos que usar el gel hidroalcohólico. Tenemos que limpiar en cada viaje, en cada uso del servicio. Un solo niño por vagón en cada viaje y desinfección para el siguiente turno. Atracción por atracción, cada uno va a ir controlando su aforo, que nos tenemos limitados al 50% de lo normal. El niño que se suba, cuando se baje, termine el viaje, hay que desinfectar volantes y asientos. Los feriantes aseguran que atraviesan una situación delicada por la suspensión de las ferias con grandes aforos. Ha sido una temporada atípica y muy precaria para algunos. Adaptarse a la nueva situación también supone un desembolso económico y desconocen cuándo volverán a trabajar con la frecuencia habitual. En vallas, gel hidroalcor, cosas de limpieza, carteles, mucha cartelería tenemos que poner en todas las ferias. Desde octubre del año pasado, nuestra actividad se paraliza y eran muchos meses. Todo a punto para que la feria ilumine las noches de verano y los niños vuelvan a disfrutar. Este fin de semana ha comenzado a circular un nuevo servicio de tren Intercity entre Águilas y Madrid. El servicio pone a disposición de los clientes 440 plazas semanales y estará disponible hasta final de año. Serán dos trenes que circularán cada fin de semana. Uno lo hará los viernes desde Madrid hasta Águilas pasando por Lorca y Murcia y el otro partirá los domingos desde Águilas con destino a la capital. El servicio entró en funcionamiento el pasado viernes 3 de julio y se mantendrá por el momento hasta el mes de diciembre. Así, la empresa de transporte pretende recuperar progresivamente la oferta de trenes disponibles antes de la crisis sanitaria. Los billetes podrán adquirirse en los puntos de venta habitual y el uso de mascarilla será obligatorio tanto en el tránsito por las estaciones como en el interior de los trenes. Además de la feria, el Ayuntamiento de Águilas ha presentado una extensa programación cultural para los meses de verano. Conciertos, monólogos, cine al aire libre o teatro infantil son algunas de las actividades. Todos los eventos se llevarán a cabo en la Plaza Antonio Cortijos, la que acotará su aforo a 400 espectadores para garantizar la distancia mínima de un metro y medio. Casi la totalidad de la programación es gratuita y adaptada a todos los públicos. Una de las novedades es la celebración de Águilas en acústico, que tendrá lugar la noche del 14 de agosto en sustitución a las tradicionales fuegos artificiales que han tenido que ser suspendidos. A lo largo de las playas del municipio actuarán siete grupos de música ubicados en siete puntos diferentes con el objetivo de amenizar una de las noches más concurridas del verano. La programación ha dado comienzo este domingo 5 de julio y finalizará el próximo 30 de agosto. Y volvemos a Lorca. Van a ver cómo se encontraban las playas de Calnegre durante este primer fin de semana de julio. La Policía Local ha llevado a cabo tareas de vigilancia aérea mediante el uso de drones. El objetivo de este dispositivo es comprobar el correcto cumplimiento de las medidas de seguridad para que no se produzcan aglomeraciones y problemas de aforo en las calas de Puntas de Calnegre. Tras observar las imágenes, agentes de la Policía Local trasladaron a varios usuarios la obligación de retirar toldos y la prohibición de acceder a la playa con mascotas. Les recordamos que es obligatorio el uso de mascarilla para acceder y salir de las playas y que las sombrillas deben mantener una distancia mínima de cuatro metros de separación. Pues en Lorca Dabán comienzo este viernes las noches de verano y cabaret. Cena más espectáculo por 30 euros en la antigua Plaza de Abastos que tendrán lugar todos los viernes y sábados del mes de julio. La cantante Mavica era la encargada de ambientar la noche del viernes mientras que el sábado la música estuvo a cargo del espectáculo de cabaret I Want to Work Free. Las dos primeras sesiones de esta iniciativa han sido muy exitosas. El objetivo es entretener a los vecinos mientras se revitaliza la hostelería en el casco histórico. Si quieren participar el fin de semana que viene deben reservar en cualquier establecimiento de la antigua Plaza de Abastos Esencial y la trupe cabaret serán los encargados de las actuaciones. Están viendo la previsión del tiempo para los próximos días. Durante la jornada de este martes esperamos cielos poco nubosos y temperaturas con pocos cambios que oscilarán entre los 35 grados de máxima y los 20 de mínima, vientos variables flojos. Y ahora apunten los tres planes que les recomendamos para este martes. Visita el Centro de Interpretación del Mar Aquarium Águilas. Su horario de mañanas es de 11 a 2 y por las tardes de 6 a 8. En Lorca ya pueden visitar la exposición de fotografía del concurso Crea en Casa, en el Palacio de Guevara. Estará abierto en horario de mañanas de 10 a 1 y media. También en Lorca pueden disfrutar del cine de verano de la mano de la película Puñales por la Espalda, en la Plaza Calderón a las 10 de la noche. ¿Qué tal? Buenas noches. El lunes 6 de julio de 2020, tiempo para repasar y conocer la última hora del deporte a nivel nacional, internacional y también en la comarca del Valle del Guadalentín, Lorca, Águilas, Puerto Lumbreras y Mazarrón. El fútbol más cercano, también tenemos que hablar del club de fútbol Lorca Deportiva, un equipo que jugaba un partido amistoso el pasado viernes por la noche ante el Fútbol Club Cartagena. Resultado 1-0 a favor del equipo portuario, pero buenas sensaciones de los de Iván Urbano que han regresado de nuevo esta mañana al trabajo. Siguen preparando ese play-off de Asunso que se va a jugar la primera eliminatoria ante el Mazarrón. El club de fútbol Lorca Deportiva que dejaba buenas sensaciones en ese amistoso ante el Cartagena donde iba a disponer el once formado por Hortal en portería, Luis Mibaroni, Robles y Sergio Rodríguez en defensa, Higgins, Zifu, Garre y Dani Sagiomo en el centro del campo, Oliva de Enganche y Carrasco en punta de ataque. Derrota del Lorca Deportiva, pero buenas sensaciones. Además, el Mazarrón también fue capaz de ganar 1-0 ante el Inter City. La primera eliminatoria, el primer partido que se va a jugar el 18 de julio en Pinatar Arena. Un encuentro, recuerden, partido único. El que logre la victoria pasa directamente a la final. También les tenemos que indicar que el próximo domingo, a partir de las 9 de la noche, se va a jugar el partido entre el Mar Menor B y la Unión. El que gane de esos dos equipos ascenderá a tercera división. Y en tercera división, el Lorca Fútbol Club sigue renovando más futbolistas. El último en hacerlo es Javi Pelayo, el futbolista vallisoletano, ahí lo tienen en pantalla, que renueva una temporada más por el equipo de Víctor Duz. Este pasado año, este pasado curso, no lo pudo terminar debido a una grave lesión en la rodilla. Se ha recuperado y, de nuevo, el conjunto blanqueazul vuelve a confiar en este futbolista. Junto a José Mariano, del Ciudad de Murcia, y David Valdeolivas, los tres últimos fichajes que se incorporan a la disciplina de Víctor Duz. Y atención, porque también empiezan ya a producirse movimientos en Águilas. Esta tarde, a las 7, se ha presentado en el Museo de Fútbol Aguileño el nuevo proyecto de Alfonso García, el empresario aguileño que recala en el club de su ciudad para intentar hacer un proyecto serio. Después de ser presidente de la Unión Deportiva Almería, llega de la mano de Santos Márquez para intentar hacer un equipo que ascienda a segunda división B. El entrenador será Javi Motos, el que ha sido técnico del Real Murcia Imperial durante esta última temporada y ya se están produciendo fichajes. Incluso se quiere renovar el estadio El Rubial. Atención al Águilas, que con Alfonso García será uno de los equipos importantes para esta temporada. Con esas imágenes ponemos punto y final a esta edición de Deportes. Mañana, martes, mucha más información deportiva. Les dejamos con la programación de Comarcal Televisión. Que pasen una feliz noche. Cuídense. Comarcal Televisión. Comarcal Televisión. Comarcal Televisión. Comarcal Televisión. Comarcal Televisión.